Un crudo video circula en redes sociales en el que se puede ver como sicarios asesinan a un hombre en frente de su familia. Los hechos ocurrieron en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, donde un grupo armado interceptó al hombre mientras viajaba en su vehículo junto a su familia, su esposa y dos hijos pequeños. Las imágenes muestran como la mujer desesperada grita a los pistoleros que dejen a su esposo. Sin embargo, estos hacen caso omiso y accionan sus armas. Además, las imágenes muestran a los pequeños niños llorando desesperados al ver la muerte de su padre. Hasta el momento, autoridades de Michoacán no han informado sobre detenidos por este terrible crimen.